Llevo mi sangre en la costumbre de mi raza Vivo mi vida al estilo mexicano Vivo mi suerte a las patas de un caballo Y cierro un trato con un apretón de manos He recorrido palmo a palmo el suelo azteca Conozco flores de diferentes jardines Y a muchas de ellas me embriagaron con sus mieles Y hasta la fecha ninguna ha logrado ingrirme Igual me eligo una granota de Chihuahua Que en Veracruz le hago la ronda a una garocha Le robo un beso a una abuelita de Durango O en Tamaulipas se enamoro una trigueña Igual me tomo una cerveza ahí en el norte Que me echa un pulque ahí en las tierras del baquillo Voy a San Luis a saborear de su colón O en tequila se ando en suelo tapatío Amanzo cuacos también se soltar un gallo Cristo de charro y otras veces de vaquero Si tengo cita con un hembra yo no fallo Y nunca dejo mi pistola y mi sombrero Soy caballero cumplidor por excelencia Soy bien en trom pero jamás soy abusivo Con las mujeres yo no tengo preferencia Yo soy de todas más de ningún exclusivo Igual me ven por Michoacán que por Sonora No mismo escucho los huastecos que la banda Igual me gustan el mezcal que el bajanora Para agarrar con mis amigos la parranda Con el mariachi en el palen que me amanece Y en la jugada me da igual si pierdo o gano No acepto reglas hago lo que me parece Porque yo vivo al estilo mexicano